Hoy se entregaron los premios Nobel de Medicina en Estocolmo. Fueron nominados realmente, la cena y la ceremonia va a ser un poco más adelante, a estas dos personas por la vacuna del COVID. Yo creo que vos te remontes al 2020. ¿Te acordás del 2020? ¿Te acordás en marzo, abril, mayo? ¿Llega la vacuna, no llega la vacuna? ¿Cuál va a ser la primera? ¿Va a ser la vacuna de Sputnik? ¿Va a ser la de Oxford? ¿Te acordás de eso? ¿La rusa? ¿La inglesa? Y llegaba una que era la de ARN mensajero. Las dudas que generaba, cuáles eran. Estas dos personas, llamadas Drew Weissman y Kathleen Caricó, son dos investigadores. Él, inmunólogo, ahí lo vas a ver atrás. Drew Weissman, inmunólogo. Y ella es una húngara bióloga. La historia de esta mujer, que la ves ahí, es extraordinaria. Nació en Hungría, en un pueblo, escuchá de esto. Es la imagen de la superación. Sin luz, sin agua, sin nada. En la guerra total del pleno sistema comunista. La madre era bibliotecaria. Y el padre, carnicero. Y ella se dedicó a la ciencia y llega a esto, al Premio Nobel de Medicina. Es algo realmente maravilloso. A los 30 años, había empezado a investigar y Kathleen dice, voy a tratar de salir de la cortina de hierro y me voy a ir a los Estados Unidos. Y se va con el marido y una hija. Y se va con un muñequito, un osito. Vendió un pequeño auto que tenía y puso la plata dentro de ese osito para llegar a los Estados Unidos. Llega a Filadelfia y puede entrar, porque naturalmente es un bocho increíble, puede entrar en una universidad y empieza a investigar. Empieza a investigar algo que se llama ARN. Y yo te lo voy a explicar lo que estudió esta mujer, que es algo absolutamente maravilloso. Lo van a matar acá en la tele, pero bueno, es así. Supongamos que esto es una célula. Nosotros tenemos millones y millones de células en nuestro organismo. Dentro de esta célula hay una cosa que se llama ADN, que tiene la vida nuestra. Es el mensaje de la vida. Yo soy así, tengo un metro 73, tengo el pelo castaño, ahora tengo canas. Viene todo acá adentro. Y para sacarlo de acá adentro existe un ARN mensajero, que sale de acá, me está saliendo de mi célula del pulmón, a vos te está saliendo de la cabeza, de la pierna, y está indicándole la formación de proteínas. Ahí ese ARN mensajero sale y le dice a las células, che, vos célula pulmonar, formá esta proteína para que el tartaglione pueda respirar. Vos, que estás en la célula de Fiorella en la cabeza, por favor, generá esta proteína para que pueda pensar. ¿Qué hizo esta genia? ¿Qué hizo esta genia realmente? Estos dos, Roy Weichmann y Catelyn Caricó, dijeron, si este ARN mensajero, yo lo agarro y, mirá, si va a este ARN mensajero, lo agarro, queda desprolisco que me agache, pero no importa, y hago lo siguiente. Fíjate ahí, tomaron una partícula de grasa y le sacaron al virus, le sacaron el código de lo que genera esta espícula. ¿Te acordás la cantidad de veces que lo expliqué? Esa puntita que tenía, que era como una coronita, por ahí se llama coronavirus, se la sacaba. La genética del coronavirus son 35.000 letritas. Le sacan 3.000, que es la que produce la espiga, y la mezclan con la grasa y forman esto, el ARN, conjuntamente con ese pedacito que forma la espiga y esta grasa, la partícula, lo inyecta en el organismo. Ingresa dentro del organismo y la célula dice, che, me está llegando algo que no es mío. Vamos a generar anticuerpos, pero yo no me voy a enfermar. ¿Para cuánto me enferme? Eso generaron estas fantásticas investigadores. Es lograron que se meta la célula con el ARN mensajero del coronavirus, la célula genera los linfocitos T y nos defendemos por las pruebas, si entra nuevamente el coronavirus. Esta gente salvó millones de vidas, millones de vidas, y no hay duda, la vacuna AR mensajero permitió salir de la pandemia. ¿Te acordás la lucha que te digo para que llegara la vacuna Pfizer a la República Argentina? Todo lo que peleamos, todo lo que se logró y llegó. Y hoy, si tenés más de 50 con una enfermedad, te tenés que vacunar con la vacuna bivalente Pfizer y Moderna que tiene esta tecnología que generaron estos dos investigadores. Vamos a pasar un pequeño video español para resumirte un poco y un poco otra vez más prolijo de lo que yo te estoy contando. Existen muchos tipos diferentes de vacunas que se utilizan para prevenir infecciones y todas ellas comparten el mismo objetivo, entrenar al sistema inmune para que reconozca los microorganismos infecciosos que causan enfermedades y defienda al organismo de estos patógenos. Las vacunas de ARN mensajero no contienen partículas víricas, lo que significa que no contienen virus o bacterias atenuados, muertos o partes no infecciosas de virus o bacterias. Estas vacunas proporcionan instrucciones que enseñan a nuestras células a fabricar partes del virus. Los científicos han logrado identificar una proteína exclusiva del coronavirus, la proteína S, que el virus utiliza para atacar a nuestras células. Las vacunas de ARN mensajero proporcionan instrucciones a las células del organismo para que fabriquen esta proteína sin exponerlo al virus. El sistema inmune reconocerá este antígeno como signo de una invasión de un organismo extraño y estimulará sus defensas, como los anticuerpos y los linfocitos T. Los anticuerpos son específicos contra el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, lo que permite al sistema inmune guardar información sobre cómo luchar contra el virus en las células de memoria. El objetivo es que el sistema inmune reconozca la proteína S del virus y se prepare para defenderse de la infección y la enfermedad. Esta imagen que ves atrás de estas dos personas que recibieron el premio Nobel nos permitieron salir de la pandemia. Nosotros no la pasamos muy bien, lo digo en forma personal y autorreferencial, porque ni Fío, ni el marido de Fío, ni muchos la pasamos mal y trabajamos un montón con este tema. Por suerte, hoy parece una anécdota y a mí me cuesta hasta hablar de COVID. Te digo realmente, me cuesta hasta leer de COVID. Te lo digo realmente y no quisiera que vuelva nunca más, porque la verdad que nos agotó a todos.